El presidente del Consejo Municipal de Quillacollo pide cárcel para Jesús Saldívar por estar presuntamente implicado en el caso Audios. Si hubo co-emisión, la aclaración, de algún lado ha salido la plata. Es necesario establecer quiénes son los actores. La aprehensión del ex vocero de Zacarías Zaita por el caso Audios de corrupción en el municipio de Quillacollo podría ser determinante para el esclarecimiento de las investigaciones. El presidente del Consejo Municipal tildó de delincuente a Saldívar. Adelantó que se presentará a la audiencia cautelar en calidad de víctima. Pedirán cárcel para el ex funcionario. Se va a ir aclarando qué ha sucedido con Saldívar. Nada raro que haya hecho estas tareas de grabación para extorsionar. Probablemente sea ese el modus operandi de este ciudadano, que para mí es un delincuente más. Porque uno de los dos que aparecen en los audios está sentenciado. Entonces, no puede ser que de dos que intervienen en audio, uno sentenciado, el otro esté libre. La Fiscalía acumuló alrededor de 20 folios correspondientes a las investigaciones del caso Audios. No descartan la aparición de terceras personas en este polémico caso que dejó tras las rejas a Zacarías Jaita y Víctor Ocinaga.